Estamos en Red Rocks, Colorado, parte del pueblo de Morrison, cerca de Denver, donde existe un complejo rocoso natural, un área geológica por excelencia, donde se han encontrado fósiles de dinosaurios. Es un lugar impresionante, como seguramente muchos de los que hay en el mundo, pero ahora estamos aquí y es importante destacar qué interesante, qué importante es estar comulgando con la naturaleza. Pienso que a cualquier lugar a donde se vaya se deben de poner los pies en la tierra, porque creo que es la mejor manera de estar en contacto con el cielo. En unos minutos más nos trasladaremos hasta el área donde está un cementerio de dinosaurios y seguramente, seguramente, seguramente haremos otro reportaje del frente.